Colombia Echale sabor Amores Ajá Hijo que cumplea tan más sabrosa para bailar en esta tarde Va dedicado por los amigos de la academia de baile Ángeles Ángeles, ¿verdad? De Gustavo Barrera Saludos con mucho cariño Y nos acompaña después de tantos años Vamos a bailar Una cumbia de Colombia Tamores Suelta la cordión, suelta la cordión Ajá Sabor Ajá Ese vale Texto Llega a los renegados San Feliz La cumbia morena La cumbia de mi prima la morena Sí ¿Cómo dice? Allá Ya llegó discos Alce Sonido Alce Ya llegó mi valedor Manuel Allá en la calle de Soles Eto Eto Gus L.T.K. Popón Dales Niño Mix Chío Soloquita la Bella ¡Ada! Oye Oye Como dice Sonido Supercombo Llega en mi tierra Llegó la banda de Cuacargo Es una inspiración Pichacurus Lana Acontece en mi tierra Es una inspiración Que naciendo en la sierra ¿Cómo dice? Alegra el corazón La tercera El cavernas El perigo Por eso que bailan Baila Baila Morena Baila La cumbia Alba Es por eso que baila 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 Como dice Baila La cumbia Alba Oye Ahí es el plazo de ovos La tona Qué chula Pechuga la de la tona Baila 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 Sabroso Baila 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 Lalo, Chiquilí, Chiquilí, Diablo Bambam, Cairo, Rubio Organización Simbro Zampacho La Raza Vaya los amores Vamos a bailar sabroso en la cuña morena Échale sabor Chore, Barrio Pobre, Fanny de Cholula Ese Perico, El Pituco, Pacheco Locos de las Mejas, Puebla Palabteca S, Reggae, Chope La Comedia en mi tierra es una inspiración La Comedia en mi tierra es una inspiración La Pitufina Naciendo en la sierra Échale sabor Abre ese corazón Naciendo en la sierra Abre el corazón es por eso que baila, baila, baila morena Baila la Comedia Es por eso que baila, baila, baila morena Baila la Comedia Sol de la Comedia Sol de la Comedia Allá Sabor Al Chivo Y la banda de la Ocala Toda la familia de Tolentino Vamos Allá ¿Cómo dices? La Cumbia de mi tierra La Cumbia de mi prima, la Morelas Échale sabor A la Tercia loca Los amiguitos de los padres Para la Bésiría María, para ranzas locos. Aires y muy sociales. Es una inspiración. Para la banda de la Dinopas Salsera. Échamelo Charlie. Viejo. Eddie. Felipe. La Sierra. La Sierra. Adelar corazón. Dice puro pañecito. Adelar corazón. Adriana. Que oqueito saca. Baila, baila. Muñeca. Wicho. Darwin. Esto es Yelly. Colonia Popular Santa Teresa. Adelar corazón. Adelar corazón. Y ahí es Toño. Desde Santo Domingo Coyoacá. Llegó la organización Cricri. San Luis Xochis Salsa. El Bebé. El Padrino. Guay. El Agus. Oye, ¿cómo dices? Va a ser 54, Angelito Morro, CMK7, que lo que es, Angelita Sema allá, la princesita Laurita, hermandad inglesa, es mi locos, San Cristóbal Huichotilani, allá, donde la cumbia ya en mi tierra es una inspiración, es una inspiración, que nació en la sierra, al aire del corazón, que nació en la sierra, al aire del corazón, que la escasa baila, Jorge, Diego, José, Pate, Diablo, Gary Baila, baila la morena, baila la copia Oye como dice La copia, la copia La copia, la copia Bueno, me soy, estamos apenas iniciando Dice de lado a lado, como año con año, la banda de Coajimalfa El Pulga Perea, su esposa, la señora Elsa, su hija Sariana Fabiola y el Muñeco, que nos acompañan Tenemos a la tercia loca Para la extensión loca Para morros locos Para el bomber Mario, hoy presente Para mi tocayo Pedro Se la pasamos Gerson y el sonrisa Sarón y el pirulí Para niños, cerebro, la panicomanía Policerece Para Club Sexomanía de San Pablo Para Jackie, Chori, su presente Para Chiqui Salsa La banda de San Cayetano Adicción sonidera Quiero saludar a Fer de Latin Kings Y toda la banda cachonda Que nos acompaña La gente de Toluquina la Bella Salud para los niños Conja, la gente que nos acompaña De la tierra mundial del bizcocho Atla para el tornillo El tornillo mix y su esposa Liliana Para su pequeño Kenai Discos Winning Oye, la versión Muchas gracias Nos sajeron un cacol Como de cuatro kilos Bueno, bueno Tenemos saludo para Como dice Llegamos Para Cacos 13 San Pedido Luis y Silapan Los estamos abreviando Covines, lo que son muchísimos Tenemos un saludo Dice para Oscar Jorge Eduardo Octavio Coro Muero Los bailas a él Colonia San José Para Lucillo Para Nayemi De la Colonia La Presa La conga de corazón Hoy con Mayamix De veras que se vaya preparando Mayamix ya Un saludo inespecial Para Mayamix Para Inseparables de la Reforma La banda de San Josecito Para El Tío Arturo Tenemos salud Para la familia Manuel De Chimalpita Palcosteño En Lagos Dice la Gaita de los Cenanos San Luis de Chisalza La Organización Grigirí De la Ruta 20 Un cordial saludo Vamos a hacerles la invitación Para la peregrinación Saludo para mi compadre El Toro Y los Obligotes Que nos acompañan De Santa Isabel Y Zapa Vamos a invitarlos jóvenes A esa fiesta Que es a nivel nacional Nuestra fiesta Que le dedicamos A la Virgencita de Guadalupe Todo confirmado Para la peregrinación Esa peregrinación Que se organiza Por conducto De México Atención amigo sonidero Te invitamos A la doceava Peregrinación sonidera A la Basílica de Guadalupe 2013 Este año será histórico La cita es El próximo 6 de noviembre A las 9 am En Calzada de Guadalupe Barrio de Peralvillo Frente a Diana La misa inicia A las 11 am Al finalizar Los servicios religiosos Te invitamos A participar En la primer fotografía Monumental De la familia sonidera La meta Es reunir A mil propietarios De sonidos De cualquier parte De México Y la Unión Americana Apúntate ya Porque los lugares Se acaban Para mayor información Comunícate Al 6280 6253 No te lo puedes perder Comunícate ya Y la racona Te invita ¡Ay, nada más! Bueno, pues todo el mundo Invitado A esta fiesta nacional Quiero saludar A mis hijados Los seguros De la Loba Primera sección Para Pancho y Alex La gente de Chimalhuacán Los segura Una disculpota Todo el mundo Nos levanta la mano Bueno, pues una disculpota No alcanzamos a saludar a todos Queremos saludar A la banda De la marrana Como dice A toda la banda De la barbacoa Mariana Al Blaco A Moy Al Piernas A Raúl A Malena Al Bola A Mimi A Ara Miguel A Mariana Dice A la difunta Doña ¿A poco podemos decir así? Si me lo autorizan ¿Cómo voy a decir Doña Cacas Con micrófono? ¿Cómo se ha visto Lo que me ha pasado Por no comprender Si, ¿no? Y resolver Este problema Tenemos salud Por la familia Más congénero Del Estado de México La familia Colín Manuel Ángel Roy En Chiapas En Chiapas y el Punches Bueno Un saludo muy inesencial Sí, nomás Le ponemos una rita Mejor que diga Doña Casas, ¿no? Doña Popón Algo así Doña Cacas Bueno, más flaco El boy El viene a Raúl Y Malena Ahora el turno Jóvenes Lo han dedicado Para los clubes de baile Y la gente que gusta De la muy buena música Vamos a bailar La música de Cuba Dedicando este tema Para mi compadre El Toro La música de Cuba